Bueno, bienvenidos. Bueno, ya hemos hecho una entrevista muy sencilla, ¿vale? Bueno, yo soy Carlos y toco el baño. Yo soy Camilo y toco la guitarra y hago voces de apoyo. Luego faltan tres miembros, que son Floren, es el vocalista principal, Jordan, que es el batería, y Nacho, que es el otro guitarra y también voces de apoyo. ¿Cómo vas a decir que nos formamos? Bueno, a ver, hace muchísimo tiempo que nos habíamos juntado con amigos, empezamos a ensayar aquí en Tramontana. O sea, este proyecto empezó junto con el batería y, bueno, éramos amigos desde hace muchísimo tiempo y dijimos, mira, ya que tú sabes tocar esto y yo sé tocar esto, otro, pues vamos a juntarlo un poco. Y aparte siempre hemos tenido esta pasión por el metal y en general, algo así. ¿Y por qué es Ragnarok 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 Ragnarok? Bien. ¿Quién es quien tocamos y toco? Tocamos death metal melódico. Bueno, dentro de lo que cabe, obviamente, como en todos los grupos, se puede ver más géneros, más influencias, pero de forma general se podría decir death metal melódico. Y, bueno, obviamente cada persona del grupo tiene sus propias razones para tocar este género. Las mías, por ejemplo, es porque dentro del metal, death metal es algo que es relativamente técnico, por lo tanto es divertido de tocar. Y que sea melódico le da como partes que a lo mejor también meten un poco más al público y hace como que el público pueda también tener sus partes de melodías bonitas por encima y no solo sea como caña, caña, caña y caña. Exactamente. ¿Quién es el que es Ragnarok Ragnarok Ragnarok? Para poder empezar, porque si no, muchos no habríamos empezado. ¿De qué es? ¿Quin grau de dificultad ha representado a vosotros creado un grupo aquí y en el lugar? Uf, a ver, dificultad, dificultad. A ver, cualquiera puede realmente, si se lo propone, puede crear un grupo. La cuestión no es la dificultad para crearlo, sino para desarrollar la idea. No hay demasiados medios para los principiantes. La gente, pues, encuentra dificultades para encontrar locales de ensayo. Tampoco es que se aprecie demasiado… El Gobierno de Balear también se involucra bastante. En cierto modo, no es bastante, pero en cierto modo, sin embargo, aún sigue faltando un poco más de implicación. Un poco más… Que se dirijan ciertos recursos y que se apoye, pues, la zona. Entonces, realmente, el formarlo no es un problema. El mantenerlo es el problema. Hay muchas bandas que terminan separándose por este mismo tipo de cosas. Y, bueno, es talento que también a la larga se desperdicia, digamos. Se podría aprovechar mejor. Esa yo creo que es la dificultad que hay. Pero crear un grupo, realmente, si hay compromiso, si hay unidad, cualquiera puede hacerlo. Y animo, de hecho, a la gente que lo haga. ¿Quién consell? ¿Quién consell? ¿Quién consell? ¿Les recomendaría que tuvieran constancia? Que creyeran en sus propios proyectos. Que confíen ellos en ellos mismos, realmente. Eso es un… Eso es, creo que el paso, el pilar principal. Que haya comunicación entre ellos, entre cada uno de los grupos, que haya una comunicación. Que todos tiren al mismo lado. Y que quedan cada uno en sí mismos y en su proyecto. Realmente, un grupo también es un proyecto… O sea, tú quieres mostrar algo, realmente. Entonces, tú tienes que ser el primero en creer en eso, en ese proyecto, en ese producto que estás enseñando. Y creer en la idea, en el concepto de lo que eres como grupo. Y también individualmente, evidentemente. Pero creo que esas dos cosas son lo más importante en un grupo. Tener unidad, compromiso entre cada uno de todos y comunicación. Realmente es lo más importante. Por mi parte, aparte de lo que ha dicho él, que con lo que esté totalmente de acuerdo, también recomendaría, más como persona individual que como grupo, que si pueden estén en varios grupos. Porque hay veces que, aunque se tengan todas estas cosas, y aunque se tenga unidad, diálogo, a veces las cosas no salen. Y siendo como un poco realistas, cuanto más personas conozcas y con más personas estás tocando, siempre tendrás más oportunidades y siempre podrás ir avanzando. Y siempre estarás más preparado para cualquier cosa que te echen. ¿Vale a usted, finalistas, a Pop Rock? ¿Cómo es la experiencia? Bueno, en un principio siempre, obviamente siempre se agradece la oportunidad de tocar. Más en un sitio tan céntrico como el Par de la Mar, que es donde nosotros tocamos los dos conciertos. Y bueno, el dinero obviamente también se agradece. Eso nunca estaré más. Pero también se agradeció mucho la oportunidad de poder tocar con otros grupazos, como puede ser Queen Marsha, como puede ser Mainline, como puede ser Aerolian y tantos otros grandes músicos que tocaron ahí. Aparte de eso, pues, en los conciertos buena organización, sí que a lo mejor que también se entiende, porque eran muchísimos grupos. Faltó algo de tiempo para probar el sonido y este tipo de cosas y poder cuadrar un poco mejor el sonido en el escenario. Pero eran muchísimos grupos, uno detrás de otro, tiempo limitado, recursos limitados. Se entiende perfectamente. Pero sí, al menos por mi parte, bastante contento de la experiencia y de haber tenido la oportunidad. La verdad es que fue realmente un honor. No teníamos ni idea. A ver, mandamos la solicitud teniendo absolutamente cero expectativas en que fuéramos elegidos, porque básicamente somos un grupo de test metal que quiere participar en un concurso que se llama Pop Rock. Realmente es completamente diferente. Más que nada lo hicimos un poco con rollo de saboteo también. O sea, dijimos, mira, vamos a sabotear este concurso que me apetece sabotearlo, vamos a dejarlo así. Pero bueno, por otra parte también el premio, eran 3.000 euros en metálico para el primero, 2.000 para el segundo y 1.000 para el tercero. Entonces, realmente es bastante vistoso, digamos, el premio. Y eso nos hubiera ayudado muchísimo. De hecho, hubiéramos grabado ya inmediatamente el álbum que tenemos preparado y nos abrieron. Eso es un motor realmente también, es un trampolín, te impulsa bastante. Entonces, básicamente por eso lo hicimos. No esperábamos participar, nos clasificamos en la semifinal. Y cuando ganamos la semifinal y pasamos a la final, estábamos flipando realmente porque nunca, 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 nunca en la vida me lo hubiera esperado, llegar a la final. Íbamos con la expectativa de por lo menos sacar los 250 euros que te pagan por presentación. Y al final, pues llegamos a la final. Y realmente estar rodeado, llegar a la final con tantos grupazos realmente, porque Yoko Factor, un grupazo, Queen Marsha, haber tocado la semifinal con Ben Laiten, que es un grupo súper internacional con un montón de salida. Joder, es un honor para un grupo que realmente, aunque tenga años de haber empezado, no somos nadie realmente. O sea, casi, casi, es que ni cinco gramos nos hemos presentado. Teníamos, ellos, fue la primera vez que, bueno, porque ellos son integrantes nuevos, tanto Ignacio como Carlos son integrantes nuevos. Y, pero previamente Ragnosis había hecho tres o cuatro conciertos, no es que sea un grupo que haya tenido mucha repercusión mediática, digamos. Y haber llegado a la final, pues, la verdad es que fue bastante guay. Un honorazo a tocar con todos los grupos. El sonido espectacular también en la final fue bestial. Viendo a la gente que después de toda la pandemia estaba haciendo pogo, melenas al viento, gente que ni siquiera conocíamos en la muralla arriba haciendo molinos. Era, era, fue brutal. O sea, nos lo pasamos tan bien. Fue disfrutar, fue disfrutar y nos lo pasamos genial, la verdad. Nos trataron súper bien. Y bueno, se llegó hasta la final. No se pudo un premio, pero se queda uno con la experiencia que realmente es lo que más importa. Y actualmente, ¿tenéis cualquier reproducción más? Bueno, sí, la verdad que sí. A ver, tenemos el disco a punto de grabarse. Realmente está todo compuesto ya. Estamos en proceso de hacer un poco de merch para poder difundir un poco la idea de Ragnosis. Y además, bueno, el próximo 15, 15 de marzo, vamos a tocar con Rotting Christ, que es un estandarte del black metal actual internacionalmente. Entonces, eso sí que va a ser un honor, la verdad. Eso va a ser un honor. Escuchando a este grupo desde hace 10 años y poder tocar junto a ellos, va a ser, no sé, fuera de, fuera de este mundo. Así que de momento, a corto plazo, estos realmente son los primeros, son los proyectos que tenemos. Terminar de grabar o empezar a grabar directamente. Y, bueno, el merch y estos conciertos. Vamos a empezar a hacer bolos periódicamente para poder un poco generar los dineros necesarios para poder hacer todo lo que se requiere hacer. Que no es fácil ni es barato, pero bueno, cuando uno tiene fe en un proyecto, sigue hasta a contracorriente. Así que, eso es realmente lo que tenemos entre manos. Súper, pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. 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 Lo intentaremos. Nos veremos de los festivales. Sí, sí, eso espero. Eso espero. ¡Tarán!